¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo un poquito nerviosete y he dormido bastante mal porque ya cuando se va acercando el viaje, que nos quedan dos días ya la cabeza se pone a funcionar a toda pastilla y por la noche te vas despertando Así que me he levantado prontito, me he puesto a organizar todas las cosas que me llevo a este viaje y por qué no enseñaros, ya que hablamos tanto en las redes de recomendaciones que llevar que no llevar pues os enseño lo que llevo a este viaje, ¿vale? He organizado un poquito las cosas, ropa, comida, mecánica Ya sabéis los que nos habéis estado siguiendo o hemos estado hablando en las redes que sobre todo en Instagram, que es donde principalmente estamos, además de aquí y en nuestra página web y demás Ya sabéis que no podemos ir a Marruecos, que el fin de semana pasado cerraron las fronteras Así que ese viaje que teníamos, mucha ilusión que además lo iba a pasar mi cumpleaños, que lo voy a seguir pasando en este viaje pero lo iba a pasar en un campamento muy especial que había preparado Willy que no nos quería dar muchas pistas pero bueno, ahí había una sorpresa bastante chula No pasa nada, no podemos volar a Marruecos, así que nos vamos ahí por España No os voy a decir exactamente a dónde, pero como estamos en época de frío pues hay algunas variaciones en que me llevo porque además parece que dan bastante malo, nos va a llover Bueno, nos vamos a una zona muy bonita sorpresas dentro de muy poquito y cuando terminemos el viaje, durante el viaje iremos documentando cosas pero cuando empecemos el viaje, perdón, cuando terminemos el viaje todos los días a las 8 y media habrá un vídeo de la aventura pues como en el resto de los viajes que hemos hecho Que los que no hayáis visto ninguno de esos viajes pues que tenemos en el canal dos montañas vacías y Andalucía va a ir para aquí, ¿vale? Vamos al lío Voy a enseñaros todo lo que me llevo Voy a empezar por el tema de la ropita, ¿vale? ropa, bien, hay alguna cosita que posiblemente no me lleve y algunas que me toca estrenar porque no sé qué ha pasado del último viaje que las he perdido como esta y esta pero vamos con las camisetas interiores camisetas interiores me llevo tres me llevo una corta de estas de rejilla esta en este caso es de Rafa ¿vale? de manga corta luego me llevo otra también muy agujereada y ventilada esta es de Lululemon me la llevo de manga larga y otra más abrigadita estas de Fox ¿vale? que es principalmente de Merino para cuando pues haga más fresco ¿vale? así que me llevo tres camisetas interiores normalmente siempre usaré estas dos pero habrá días de bastante frío de hecho creo que tenemos tres días un poco complicados por lo que se ve en la meteorología y esta pues acabaré usándola ¿vale? así que camisetas interiores por aquí luego encima de esa capa siempre voy a estar llevando o bien este polo de Club Ride que me encanta también de Merino manga larga o mi camisa que ya me habéis visto 200 veces que es que es súper práctica porque pues no te la puedes ir remangando es de este estilo como esta que llevo ahora te la puedes ir remangando la puedes ir abriendo que no es solo cosa del look que yo también prefiero ir con camisa y con otro tipo de pintas porque cuando te bajas de la bici y entras en un sitio pues eres una persona normal y no pareces un submarinista cuando vamos tan enlicrados así que para mí este tipo de tejido técnico que además pues que tiene los hilos estos de planta y no sé qué leches pues no cogen olor las bacterias no proliferan y mucho juego a la hora de poder en la bici quitarte botones abrirtela cuando hace calor remangártela y súper súper versátil ¿vale? yo lo que hago a veces es que llevo pues si hace mucho frío podría llevar incluso capa de manga larga de abrigo el polo y camisa y chaleco ¿vale? esa es como una mega combinación que yo uso para cuando hace pues a lo mejor dos grados de temperatura o incluso menos viento frío e incluso un poquito de lluvia lo aguanto sin problema con eso ¿vale? pero lo normal eso sería como mi pinta de más frío pero lo normal es que lleve o bien esta o esta una de las dos la camisa y el chalequito siempre este de Club Ride que pues lo mismo que me encanta y lo uso a todas horas que no es muy ceñido también es un chaleco que lo puedes usar en muchas circunstancias ¿vale? que es lo que me gusta a mí de esta ropa sobre todo cuando viajas y al final la estoy usando a diario para prácticamente todo al final es que estoy intentando usar la misma ropa en todas las condiciones y reduciendo todo lo que tengo en el armario que no uso ni la mitad de cosas más pantalones llevo en culotes llevo dos cortos normalmente en un viaje de verano o más seco sobre todo de temperatura cálida llevaría solo un culote porque lo que yo hago con el culote cada día es que lo limpio con un producto como este ¿vale? un sanitizer de chuf chuf y con una toallita que siempre llevo como esta que tengo aquí debajo ¿vale? pues le das la vuelta al culote después de cada jornada y la varana completa para que es donde se acumulan las bacterias y donde luego te pueden salir los granitos y todas esas cosas pues lo froto bien con el alcohol con el desinfectante que tengas este que usamos ahora todo el tiempo y te dejas el culote listo para cada jornada pero como es bastante probable que en este viaje nos llueva y estemos mojados bastante tiempo pues prefiero llevar dos culotes para poder hacer cambios los días que estén más complicados ¿vale? así que voy a llevar dos culotes y pantalones llevo también dos llevo este pantalón de Club Ride que también me gusta mucho que es como un pirata como un tres cuartos que me gusta porque además te lo puedes remangar y lo haces afinar un pantalón corto súper cómodo me encanta livianito ligero y esta sería mi versión como calurosa ¿vale? cuando quiero llevar una prenda más cortita y luego llevo pues este que es un modelo nuevo de Fox el Flex creo que se llama Flex Air o algo así sí el Flex Air ¿vale? yo llevo talla 28 con borreguito vamos a ver si soy capaz de mostrarlo bien tiene este borreguito en el interior hasta la parte de las rodillas justo hasta esta costura donde termina Fox y por detrás en el culete tiene un poquito la cintura así que es un pantalón también que a mí me encanta que lo uso a diario sobre todo cuando viene un poquito de fresquito y que pues esta versión con el Polartec creo que va a ser súper súper útil en este viaje más cositas esta es la Sunset que los que hayáis visto el viaje de Andalucía habréis visto que ha sido vamos un descubrimiento total esta camisa es la hostia es manga larga ¿vale? con este tejido para protegerte del sol y rejillita por toda la parte delantera de la camisa y también por la parte trasera ¿vale? así que es súper fresca súper ventilada también te la puedes remangar en caso de mucho calor pero sobre todo en días de mucho sol y para eso está diseñada es mejor llevar una prenda de estas que ponerte crema porque la crema al final no te va a aguantar todo el viaje ¿vale? esta no estoy seguro de llevármela en este viaje porque creo que no la voy a estar usando mucho aunque también es muy versátil porque la puedo llevar con una camiseta como esta por dentro o incluso más abrigadita y llevarla por encima como una capa más entonces como no estoy muy seguro de si me la voy a llevar o no lo que sí que voy a hacer es que la voy a echar al coche porque vamos en coche hasta el destino hasta el destino donde arrancamos hasta el inicio y ahí ya decidiré en esa noche pues de preparativos si me la llevo o no me la llevo claro Willy ve esto y se vuelve loco empieza a salivar la boca y se le cruzan los ojillos porque él no lleva más que tres cosas lleva tres cosas y con eso está toda la semana pero yo pues busco un poquito de confort porque es nuestro tercer viaje de bikepacking y prefiero pues ir aprendiendo e ir mejorándolo cada vez como no tenemos prisa no me importa llevar alguna cosita de más luego ya veré si la he hecho a las bolsas o no la has hecho ¿vale? por último para tema de bici llevaría tres calcetines tres pares de calcetines que los llevo para todo este Fox es gordito tiene también un tejido así similar al Polartec este que os he enseñado del pantalón así que lo usaré sobre todo para momentos de más fresquito luego está un calcetín normal de bici este creo que es MB creo que es esta marca y luego los endura para el agua ¿vale? esto se supone que son impermeables pero se supone son calentitos son impermeables hasta cierto punto pero como todo cuando llueve mucho pues está jodido y se te van a mojar los pies exactamente igual pero son unos calcetines que dan un servicio también buenísimo y si llueve poco son fundamentales así que llevo estos tres y luego la reina de la fiesta la MT500 que por fin la voy a estrenar esta chaqueta es la bomba esto sí que es impermeable lleva además un montón de cremalleras para ventilar para que te la puedas ir haciendo durante la marcha y la hay en un montón de versiones la hay con relleno o sea con relleno con forro interno y demás yo no necesito tanto para este tipo de viaje sus reflectantes bueno es una auténtica maravilla y nada esta chaqueta la acabaremos usando seguro algún día es una super opción para los que busquéis también una prenda cara pero para los que busquéis tener una chaqueta prácticamente para toda la vida para ese tipo de excursiones o de aventuras yo creo que que es vamos la opción por excelencia eso sí ocupa hay que ver como la plegas bien para poder llevarla y que te quite el menor espacio posible pero merece la pena porque hay que estar protegidos cuando la cosa se pone complicada vamos a seguir de ropa interior solo llevo una camiseta de las nuestras este es del viaje de jamaica un par de gallumbos la mochilita esto es una mochila que viene muy bien para cuando en cualquier pueblo tienes que entrar a comprar algo en algún sitio o no sabes en un momento dado no tienes forma de cargar algo y te echas ahí en la mochila te la pones en la espalda y de repente pues ganas un espacio extra que esto en el primer viaje nos dimos cuenta que era fundamental ¿qué más? esto es un chalequito nada muy mínimo que normalmente viene muy bien tener esto es un chalequito de Fox es un cortavientos que no ocupa nada y que en circunstancias se hace mucho mucho frío te lo puedes poner por debajo como capa esto nos lo enseña también Willy que en los viajes que él hace cuando pues en Alaska o donde sea que pasa mucho frío pues hay a veces que es muy buena solución si llevas una prenda más abrigada por encima como un chaleco una MT500 ponerte como una capa intermedia el chaleco ¿vale? no creo que lo vaya a usar pero yo por si acaso me lo llevo yo tampoco soy tan friolero y donde vamos pues tampoco va a ser tanto vamos a tener por lo que he visto unas máximas de 5 grados 7 grados algunos días de que 2 o 3 días de 10 12 incluso 15 pero luego hay 3 o 4 días entre medias cuando ya vamos por las montañas en las que posiblemente nos nieve y estaremos entre menos 5 menos 3 hasta los 5 grados de máxima ¿vale? así que sí que hará fresquete estos son unos pantaloncitos también de Lululemon muy ligeritos muy finos que uso prácticamente a diario que además ahora los llevo puestos y que para mí son una bendición no ocupan prácticamente nada y los puedes usar para todo incluso para dormir dentro del saco si tienes mucho frío yo los descubrí en Canadá hace unos años y es que vamos son una prenda para mí indispensable en mi armario vamos a la comida pero antes de la comida esto para nosotros es un antes y un después en el mundo del bikepacking ¿vale? esto es lo que nosotros llamamos que nos habréis oído hablar de ello pito fresco creo que fue el primer albergue en el primer albergue del viaje de montañas vacías en Albarracín cuando le dimos a probar a Willy que él no conocía todavía este producto se lo dimos a probar para que fuera a ducharse con él y cuando vino el tío vino maravillado completamente sorprendido no grabamos esa reacción pero venía el tío feliz porque porque le daba mucha frescura y sobre todo las partes íntimas al lavarse y a partir de ahí lo llamamos pito fresco esto es un jabón 100% vegetal biodegradable concentrado que lo que nosotros hacemos es que utilizamos uno de estos dosificadores reutilizables que se utilizan en el trail running y pues cualquier tipo de deporte para llenarlo de geles o de lo que sea pues nosotros esto lo llenamos de este jabón y es súper concentrado con una gotita te lavas los dientes con dos o tres gotitas te duchas prácticamente el cuerpo entero te dura un montón te sirve para lavar la ropa te sirve también para limpiar los utensilios de cocina para lo que necesites vale con esto resuelves todos los problemas de limpieza de higiene y además en esta versión que es la de pipermin creo que es de pipermin es esta bueno pues es hay de todos los sabores hay de todos los olores de naranja de no sé qué esta es la que más nos mola a nosotros es muy fresquita y es para nosotros indispensable fundamental y súper descubrimiento para todos los viajes que hacemos además de esto yo personalmente cargo otro más grandote el doble de tamaño con una crema hidratante de aloe vera porque esto a mí me da mucho confort el poder darme esta cremita antes de dormir o cuando sea estar reseco lo que sea para mí eso es esos son los pequeños detalles que en el bikepacking cualquier aventura tienes que cuidar para sentirte como en casita que no es cuestión de las comodidades grandes sino muchas veces de las pequeñas como cortarse las uñas y ese tipo de cosas que si no pues uno van pasando los días y al final vas cabreado por ahí porque llevan los labios reventados o cosas así así que son pequeñitas cosas de confort que a mí me dan la vida pasamos a la comida por un lado tenemos las barritas que esto vamos a llevar cuatro flapjacks y cuatro orgánicas naturales de estas de frutas de torque este será un pack para cada uno de nosotros yo creo que este lo ha puesto pan porque este se va a llevar ella yo me llevaré esto que es más que suficiente para todo el viaje porque además llevamos pastillas de hidratación de electrolitos estas no tienen hidratos de carbono solo electrolitos y después pues llevamos genes unos geles con cafeína y unos geles sin cafeína nosotros ya no vendemos sis porque sis ya no se vende en España creo creo que solo lo venden desde su web y como teníamos cajas por ahí pues sola que vamos a reaprovechar que además algunas de ellas están ya caducadas no se pueden vender pero eso no se lo diremos a Willy y como no creo que se vea este vídeo porque está todo el día con su santana por ahí y ya no se entera de nada pues que sepa Willy que te vas a comer geles caducados pero bueno estas cosas caducar caducar pues tampoco caduca mucho ¿qué nos llamamos? pues frutos secos esto es que pan va a hacer una granola casera unas infusiones de jengibre con limón esto pues para relajarse un poco que yo me tomo una infusióncita de estas por la noche y me quedo puesta a gusto en la tienda de campaña un café soluble también natural o arrindongadas varias por las que a uno le motiven estas están más enfocadas a mí y estas en Willy y en pan y luego pues este tipo de mierdecillas que vienen muy bien que son muy fáciles de cocinar en el hornillo que están muy ricas y que además pues si las acompañas de un jamoncito como Dios manda pues alucinas esto no sé que quiero hacer pan con ello porque a mí no me cuadra todavía pero creo que se quiere hacer unos bocadillitos unos sanguchitos y se quiere llevar dos o tres opciones por ahí estos son unos crackers de espelta bueno frutos secos de todos los tipos avena un par de tabletas de chocolate esto para que Captain Willy pues se sienta como en casa un buen parmesano en láminas ya para ir picoteando y pues esto es azúcar que no voy a llevar todo este azúcar vamos a ir viendo luego en bolsitas y te vas preparando las dosis para todo el viaje así como el recovery que llevaremos para Willy y para mí y este que es vegano que es el que tomará pan vale lo mismo con los Kleenex no vamos a llevarlos todos pero si igual cuatro o cinco paquetes nos llevamos que eso es otro de las cositas de confort que no te puedes quedar sin Kleenex pasamos a mecánica componentes accesorios y variedades las justas vamos a ver empezamos por aquí estas bolsitas de plástico que veis aquí debajo que son las típicas bolsas que te dan cuando compras pues alguna de estas prendas que te vienen yo siempre las guardo porque luego es como yo me organizo las cosas y bueno también para aislar la ropa sucia o manchada en algunas de las etapas de bikepacking es preferible llevar tres o cuatro de estas granditas vale y de cualquier marca entonces de ropa de 7 mes que compré hace poco y luego la otra será de Club Ride o cosas así bueno mi riñonera esto para mi fundamental maravilloso es que la uso todo el tiempo en todas las salidas en bici la uso es muy ligerita ya os la he enseñado en algún vídeo de estos de cosas guapas tiene dos bolsillos es impermeable y bueno pues para llevar documentación tarjetas algo de dinero no es para llevar muchas cosas no es una una riñonera que hay que cargar mucho pero es para llevar lo importante pegadito a ti y siempre accesible no te molesta en ningún momento de la ruta ¿vale? puedes llegar a cargarla en un momento dado si tienes necesidad pero para mi fundamental bueno estos son cositas de ropa que no he comentado pues una máscara de estas que hay que llevar siempre guantes voy a llevar solo unos voy a llevar solo estos así quiere o sin guante o con estos de inviernito que me abrigan bastante quizá todavía no tengo claro si voy a llevar estos o unos más abrigados pero de momento creo que voy a llevar estos esto es una banana que de las que hacemos nosotros pero que yo me las corto como esta que llevo en el pelo porque un buff completo para mi es muy largo me agobia demasiado entonces lo suelo cortar o por la mitad o estas por el pelo les hago más o menos este tamaño porque luego para dormir también me lo bajo y me tapo los ojos y las orejas las orejas a veces me pongo también tapón muchas veces me pongo tapones pero sobre todo es una una manía que cogí en carreras por etapas que cuando estás durmiendo en tiendas con más gente y gente sobre todo que no conoces y demás o estás a lo mejor en zonas que hay muchos bichos en la India o en Mongolia o en en Sri Lanka cosas así pues me tapaba la cara para comerme lo menos bichos posibles y que no me entraran por los orificios así que yo al final estas badanas tanto para el pelo como para abrigarme como para dormir las uso constantemente te quitan también la luz si te quieres echar una siestecilla o lo que sea así que yo las uso para todo más cositas vamos a entrar ya en territorio mecánica y accesorios vale estas son las cintas de compresión de estas llevamos mogollón igual llevo 15 tanto puestas en la bici como luego de recambio porque esto te sirve para todo siempre hay alguna avería que necesitas que necesitas resolver con esto así como un par de pulpos sencillitos que llevo y una cuerda con un par de piezas vale esta cuerda pues te puede servir para infinidad de cosas entre ellas tender la ropa vale esto es otra especie de pulpo pequeñito de compresión también que me gusta llevar por si acaso y así como para agarrar eso sería lo importante pero luego llevo cosas así curiositas no bueno pues un sellante sellante hay que llevar porque porque no todo lo vas a estar arreglando con parches y hay algunos pinchazos que igual requieren que le echemos un poquito de sellante pues esto me lo llevo tiene un dosificador es biodegradable no me preocupo en un viaje de estos más cositas guantes de estos lo mismo de látex me voy a llevar varios igual me llevo cuatro pares de estos porque los usamos tanto por debajo de los guantes de invierno si llueve mucho como para si tienes que manipular la bici hacer alguna reparación así un poquito más complicada pues no te quieres manchar o si tiene mucho barro la bici es preferible parar dos minutitos quitarse las cosas ponerse unos guantes de látex y luego continuar la marcha en las mejores condiciones posibles tema tecnología bueno un cargador múltiple de cositas y claro yo como voy grabando estas historias pues llevo tres cámaras una con el Max Lens puesta esta es una Hero 9 otra esta es la Hero 10 sin el Max Lens y con la que estoy grabando ahora que es otra Hero 9 así que les pondré una cámara cada uno de ellos más la que yo llevo baterías pues un porrón 8 o 10 baterías y este es el el challenge el desafío siempre de estas de estas aventuras que es poder cargar las baterías bueno esto los que hayáis visto el primer viaje ya sabéis que es que todavía no le he pintado me cago en la leche espero que no se me vuelva a perder pero que es el mismo este es mi cacharrín donde llevo las tarjetas de memoria que aquí llevo unas cuatro más otras dos que me he comprado todas de 128 gigas de máxima velocidad todo lo más rápida que puedan porque además la nueva GoPro 10 graba a una velocidad mayor puedes hacer hasta 120 frames por segundo y eso hace que que la tarjeta de memoria como no sea guapa se te está petando todo el rato la cámara así que mucho ojo con eso las otras las GoPro 9 pueden hasta la 9 puedes llevar una tarjeta de memoria que no sea tan rápida frontal indispensable además a mano siempre cerca en las bolsitas que llevamos delante en el manillar las pequeñitas y las de acceso siempre hay que tenerlo por ahí a mano ¿vale? ¿esto qué es? pues esto es un un calibrador de pastillas de freno ¿vale? es una piecita muy pequeña que no sé os lo he enseñado en algún vídeo en alguna ocasión pero que sirve porque me llevo dos juegos de pastillas de freno siempre y si tienes que cambiarlas con esto las dejas niqueladas en un plis y no tienes que estar ahí jugándotela pues si está lloviendo lo que sea pues puedes tardar mucho en dejarte un freno fino y pues es una herramienta muy pequeñita que no ocupa nada muy ligera ¿vale? toallitas las toallitas recicladas de bambú estas os las he enseñado mil veces te sirven para todo además las puedes lavar y las puedes seguir luego utilizando son además biodegradables o sea que las puedes usar como higiene personal cuando ya no tienes la toalla a punto o cuando tienes que ir al baño pues es la que usas ¿vale? y te sirve para limpiar la bici bueno un montón de cosas yo me llevo unos 5 paquetitos de estos ¿vale? un inflador este inflador funciona muy bien es pequeñito pero funciona muy bien llevo unos 5-6 radios de repuesto con sus cabecillas ¿vale? estas son unas pilas 20-32 que creo que no tengo nada en este momento que use 20-32 porque no llevaré cinta de pulsómetros un coñazo en este tipo de viajes y creo que no tengo nada que use esa pila pero la pila más común siempre en cacharrejos así que por si acaso siempre me llevo un par de ellas ¿vale? estos son pues bueno ya sabéis desmontable bombonita el adaptador de la bombonita parches para cubierta parches normales una seta y por aquí pues estos son cosas ya un poco más específicas ¿vale? como les puse el kit ratio a nuestras bicis de gravel para poder hacerlas de 12 velocidades y poder llevar un eagle pues llevo unos repuestos de ese kit por si se nos rompiera alguna cosita y tornillos además de los eslabones aquí llevo diferentes tipos de tornillos así como el mecanismo interno de repuestos del ratio que aquí no se ve pero bueno esto es lo que hace que se haga 12 velocidades ¿vale? es lo mismo tenéis un vídeo por ahí si queréis ver cómo pasar una bici de gravel con un rival 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 apex similar de 11 velocidades como puedes llevarla a 12 y ponerle detrás un casete de 10.50 o 10.52 cambio de mountain bike y llevas una mountain bike en una gravel bueno para los haters eso es como una locura y motivo de mofa pero te deja una bici para viajar que flipas mi super multi pequeñita esto es una navajita pequeñita Lederman que tiene alicates y lo básico esta la tengo siempre muy a mano esta otra la tengo más escondida y tengo sacada aquí la sierra pues para que no se me olvide deciros que de esta multi herramienta de esta bueno multi herramienta de esta navaja suiza lo chulo es sobre todo la sierra ¿vale? porque hay en algunos refugios que llegas no hay para hacer fuego y tienes que salir a cortar algunas cositas o a lo mejor hay unos troncos muy grandes pues tener una sierra de calidad con la que puedas cortar en un tamaño reducido es un puntazo una super multi herramienta con troncha cadenas de más crumbrovers más tornillitos estos son tornillitos para portavidones y también acoples donde ponemos las bolsas un mínimo esquitoncillo que aguanta un huevo por si tengo que guardar o sujetar algo estos son un par de válvulas la herramienta esta para quitar el obús y este pues es el anda mira me ha salido el pinche por aquí este es el kit tubeless el reparador tubeless de mac off que a mi me gusta tanto y que me gusta mucho además porque viene con esta bolsita que le puedes meter más cositas yo sé que llevo más cosas dentro pero no sé el que a ver anda mira otro de estos bueno llevo aquí las mechas y demás un par de cables de cambio pues se rompen un pinchito que esto es súper 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 interesante porque a veces cualquiera de estos cacharros no tienen esto y con un pinchito pues muchas veces solucionamos muchos problemas como quitarle pues imaginaros en las calas de las zapatillas necesitas moverlas o cambiarlas que llevo de repuesto por cierto aquí tendría donde llevo las calas de repuesto pues mira me faltan siempre llevo una cala de repuesto por lo menos con tornillería la tengo que subir vale pues si te se te llena de barro y tienes que cambiarlo o tienes que tocar los tornillos o se te rompen que a veces pasa pues con un pinchito de estos quitas muy bien ese barrito o la tierra que se te haya quedado seca vale pero bueno que sirve para muchas cosas el pinchito bridas extensiles de estas llevo un porrón cámara de repuesto una cinta normal Willy suele llevar americana así que yo con llevar esta voy conforme y esto es importante que esto es un no es un repuesto esto es lo que me sobró del cable de la dinamo ya sabéis que llevamos dinamo en los bujes delanteros y bueno pues lo que me sobró del cable lo llevo como repuesto porque ese cable se podría partir en cualquier momento y entonces le hago un empalme con esto y me funcionaría vale eso es muy importante porque yo sin dinamo ya no sé viajar es la hostia la dinamo con batería interna tienes solución para todos los problemas de carga y puedes durante el viaje ir cargando baterías así que es un puntazo de mecánica así bueno de mecánica estas bolsitas las suelo llevar con diferentes cosas que también las compré en canadá hace tiempo que son impermeables y me reparto algunas cositas para tenerlas ubicadas y sé que en la amarilla llevo algo en la roja llevo lo que sea y eso siempre me gusta tenerlo a mano y controlado esto no lo he dicho pero este es mi neceser donde llevo pues la crema de badana mis medicinitas y mis cosas vale lo que suelo necesitar y por aquí ya pasaríamos a un tema que bueno he vuelto a caer esta luz me la llevé en montañas vacías y fue un desastre porque se me jodió en la segunda etapa pero la he vuelto a comprar y es que el concepto me flipa entonces le quiero dar una segunda oportunidad porque es una luz de 2000 lúmenes con la que aquí en Madrid sí que he hecho unas rutas espectaculares de noche porque alumbra que alucinas y la durabilidad es muy grande pero sobre todo lo que más me flipa de todo esto es que cuando le quitas la lente pues tienes un cargador que te carga el móvil hasta cuatro veces y que te sirve además para cargar cualquier otra de las cosas entonces es mi acumulador externo y me la voy a volver a jugar y me lo voy a llevar porque tiene muchas posibilidades me gusta mucho creo que ya sé por qué se me rompió en el viaje de montañas vacías y voy a intentar que esta vez pues cuidándolo un poquito más no le pase nada creo que fui yo el que se lo cargó a Pam le voy a poner esta otra esto es una bueno de cine de 1500 también que funciona súper bien pero esto es solo luz y por aquí tenemos el hornillo esto es un kit completo de hornillo de cocina donde está también el platito donde cocinamos y demás o sea que aquí tengo toda la cocina un abridor de botella que esto no puede faltar y de cervezas aunque por aquí también tendría pero este me lo llevo aparte y aquí tenemos otra toallita pequeñita me falta la toalla grande esta es del decadón chungas pero que es que son la hostia esas toallas pues esta es en pequeñito y luego tengo una grande también cortada por la mitad que es la que uso yo para mi aseo personal y esto es un botiquín esto es una de las bolsitas estas de camelback de herramientas que yo lo tengo como botiquín ¿vale? aquí tengo pues casas yodo vendas compresivas alcohol tengo un montón de cosas ¿vale? lo justo para poder hacer una intervención rápida o para cuidar cositas que puedan ir pasándote durante el viaje bueno esta es la tenedor cuchara y demás de estas súper ligeritas esto pues si en alguna en algún pueblo pillamos algo de chispa pues me la guardo y me la llevo y luego por aquí tendríamos esto ya os he enseñado que esto es fundamental para la higiene gasto un bote de estos por semana en un backpacking así que lo tengo que dosificar bien porque para mí esto es muy importante me sirve para limpiarme prácticamente todo el cuerpo cuando llegas tienes que ir a acampar después de una etapa así pues un poco más complicada o algo que no has tenido acceso a limpiarte en la tienda con la toallita esta que digo del decadlón la típica esta del tejido muy finito y con el chuf chuf este te limpias todo el cuerpo sacudes un poco la toallita afuera y estás perfecto así que esto para mí es vamos gloria bendita esto es un potabilizador de agua que yo creo que en este caso no va a hacer falta pero normalmente lo llevamos esto lo metes en el río aquí chuscas y por el otro lado va saliendo el chorrete al bidón o lo que tengas puesto y bueno pues ahí dentro están los filtros y demás esto es un cacharro indispensable la verdad es que yo creo que para cualquier viaje porque siempre digo lo mismo no me lo llevo que luego vamos a tener acceso al agua y acabo dando agua a los demás o acabo siendo muy generoso por ahí o un perrillo que te encuentras o lo que sea y luego te quedas tú que como consigues agua pues mira una de estas sabes que no vas a tener mucho problema así que yo creo que me la voy a llevar esto es un poncho típico de estos de toda la vida este en particular es del jarro que sabes dónde lo compramos pero este poncho no lo he usado todavía pero la idea es que si está cayendo la del pulpo tengas forma de taparte lo máximo posible porque ya ni me mete 500 ni hostias o sea que aquí como te esté cayendo fuerte y tengas que ponerte a montar la tienda o lo que sea mira ábrete el poncho ponte el poncho y maximizas o lo puedes incluso cortar hacer un toldo tiene multitud de funcionalidades mi tacita que esto no falta la llevas de colgadita y bueno está toda la guarra del último viaje los cafecitos y las cosas mañaneras yo me llevo tres bidones me llevo el grande de evoc este de 650 y luego bueno normalmente suelo llevar pastilla de sales en este una pastilla como la que os he enseñado aquí este lleva agua normal y este que es el termo que me flipa que también son 700 creo no 600 y que este lo uso pues también a diario para todo y que lo bueno de este es que igual te puedes poner una sopita te puedes poner un café que luego le das un agua no ha cogido nada de sabor le echas agua fresquita te dura prácticamente toda la mañana aunque haga mucho calor le pones un par de hielos y tienes el si tienes acceso a ellos y ya tienes agua fresca todo el día es una maravilla y luego estoy dudando entre llevarme que par de crocs llevarme porque estas son las de invierno las típicas crocs pero que son más de inviernito están cerradas no tienen borrego ni nada pero están cerradas pero claro es que como mis crocs siempre son como son porque las elijo siempre así cuando luego entras en los sitios pues voy ahí un poco dando el cante y me estoy planteando llevarme algo un poquito más formalito que son estas otras que uso están muy curradas pero que también las uso para prácticamente todo el mismo material son de goma puedes meterte en ríos con ellas en una ducha o lo que sea pública si te tienes que meter en un alberguillo o algo a ducharte pues son súper prácticas así que una de estas dos me voy a llevar y ya por último pues aquí está este es el palo con el que he estado viajando todos estos estas otras veces está bastante curraete pero me gusta mucho lo que pasa es que es muy muy ancho entonces pedí encargué que me hicieran otros más estrechos ya sabéis que os hemos contado mil veces que lo usamos por un montón de circunstancias pero sobre todo tiene una utilidad muy importante a la hora de apoyar la bici para no tumbar la bici que se muevan las bolsas que se te descoloquen las cosas que se te puedan manchar que se te puedan romper etc principalmente su función es que se sujete pero luego pues te ayuda a cruzar ríos a defenderte en un momento dado te vienen te vienen animales y ya simplemente a los perros con ponerles la barrerita ya les controlas pero bueno que además queda muy bien la bici con ella con eso puesto la cosa está bastante guapa tuvimos un incidente que además grabamos pero no publicamos en el viaje de montañas vacías en la que casi nos atropellan unos chavales en un coche que iban haciendo cosas en una montaña y Willy les dijo cosas se bajaron todos y estuvimos a esto de acabar a palazos con ellos menos mal que conseguimos calmar los humos pero bueno encima de casi nos atropellan encima nos querían pegar simplemente por ir por nuestro ladito con la bici pero bueno eso son cosas de la carretera y de la gente que no tiene educación pues nada más esto es esto son las cosas ya que paso por aquí os enseño esto está ya casi a punto la nueva versión esta es una nueva versión con tejido no sé si lo voy a decir bien reciclado es tejido tejido reciclado que estamos innovando bueno nada más chicos voy a intentar hacer otro vídeo enseñándonos que pequeñitos cambios les hemos hecho a las bicis para este viaje y si no lo puedo hacer y no me da tiempo pues ya será en la primera etapa os enseñaré que cositas les hemos hecho que hay algunos ajustes y mejoras en las dos bicis si queréis saber más pues preguntad nos vemos chicos chao chao chau 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 Gracias por ver el video.